Hola, hola amigos, ¿qué te parece si me acompañas a hacer estos deliciosos pancakes con harina para echar tortillas, ya sea más seca o la harina también conocida como pan? ¿Te interesa? Acompáñame a ver el video. ¡Comenzamos! ¿Harina para echar tortillas? Sí, esa es la correcta. Los ingredientes que vamos a ocupar para hacer esta deliciosa receta de pancakes son un huevo, una taza y media de leche, un plátano o un guineo o una banana como usted la conozca, una taza de harina más seca para echar tortillas o harina pan, la que se usa para hacer las arepas o a echar tortillas, esa también vamos a estar ocupando, una cucharadita de polvo para hornear, una pizca de sal y comenzamos. Picos, panque, de harina de maíz para echar tortillas, ya sea pan o maseca. Vamos a estar ocupando por aquí, tres cuartos de taza, tres cuartos de taza de leche. Vamos a poner por aquí en un recipiente. Vamos a necesitar lo que es un huevo, una cucharadita o cuatro ml de aceite. Así, una cucharadita. También vamos a necesitar una pizca de sal y esto lo vamos a mezclar muy, muy bien. Tenemos mezclado de sal, vamos a venir y vamos a agregar una taza de harina para echar tortillas, harina de maíz, ya sea pan o maseca, una taza. Vamos a agregar también, media cucharadita de polvo para hornear. Media cucharadita de polvo para hornear. Y lo mezclamos. Lo mezclamos muy, muy bien. Ya que lo que tenemos mezclado así, lo reservamos por aquí y vamos a agregar lo que es un plátano, un guinero o una banana hecha puré. Lo hacemos puré así con un tenedor de esta manera. Que nos quede bien, bien triturado. Bueno, pues amigos, y ahora que ya tenemos triturada la banana vamos a venir y vamos a agregar los tres cuartos de taza de leche que hemos reservado de la taza y media. Venimos y lo mezclamos muy, muy bien y continuamos con el siguiente paso. Y ahora venimos y ya que lo tenemos así lo vamos a ir agregando en partes. Y lo mezclamos. En tres partes le vamos a ir agregando lo que es la leche con el plátano que tenemos previamente preparado. Triturado. Lo mezclamos muy, muy bien y ya que lo tengo así tengo y empiezo a hacer mi panqueño. Bueno, pues amigos, y como ustedes pueden ver por aquí ya tengo un sarténcito al que le voy a pasar a poner un poquito de aceite. Aceite o mantequilla. Lo que usted quiera ponerle yo le estoy poniendo un poquito de aceite y aquí lo voy a pasar a distribuir con una brochita para venir y agregar la mezcla de nuestro pancake de maseca. Los tradicionales, como lo hacemos los otros, es como vamos a hacer estos. y ahí depende de cómo usted los quiera hacer, si los quiere hacer delgados o macrosositos. Y ya que están así, vengo y me preparo a darle cuenta. Miren que... Miren. Nada de diferencia a los pancakes tradicionales. Sacamos el primero con la misma brochita le damos aquí el aceite que nos ha quedado por ahí. Echamos el siguiente. Y nos vamos a ir así hasta que los hayamos completados todos. Y bueno, pues amigos, como ustedes pueden ver, miren qué deliciosos nos han quedado. Me salieron ocho pancakes de una taza de harina maseca o harina pan. Y ahora los vamos a pasar a disfrutar. Vamos a poner por aquí uno, dos, y tres. Y para completar, miren, por aquí tengo una fresa así, unos rodajas de banana y aquí lo vamos a acompañar de esta manera. Ya tengo por ahí lista mi tacita de café y qué mejor desayuno. Y aquí si usted quiere le puede poner ya sea un pedacito de mantequilla o miel. miren qué delicia. Miren qué delicia. Bueno, pues amigos, sin nada más que agregar, espero que les guste y disfruten esta receta libre de gluten. Miren, nada que envidiarles al otro tipo de pancake. bueno, pues amigos, sin nada más que agregar, espero que les guste la receta, que se suscriban al canal y hasta la próxima. Se les quiere bendiciones. Bye. Mmm. Mmm. ¡Gracias!